¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquillo, qué 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 te pasa, chiqu De recuerdo me quedan sus colores Los ojos de un poder de odysia amores De recuerdo me quedan sus colores Yo quisiera mirarla en su vidrio Porque si a ella ya no vuelve Mi salón sería muy triste La de la mochila azul La de hojita torpilones Me dejó gran inquietud Y bajo celificaciones Y al recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada ¡Gracias! ¡Gracias!